Bueno, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo ha sido el ensayo ayer? ¿Y cómo está Leyes para hacer o no la partida? Bueno, hoy terminamos de trabajar en la semana, dentro de todo. Nos dejó un poco la lluvia y terminamos de, bueno, vamos con Ferroni, ingresa Escobar en lugar de Bianchi y Leyes terminó bien, hizo un rato de fútbol ayer, hoy también hicimos un poco de fútbol, táctico, y pelota detenida y también lo hizo, así que seguramente vamos a concentrarlo. Juan, ¿cuál es la idea, teniendo en cuenta el rival del próximo domingo? Y bueno, desde el planteo, desde la conformación nominal. No, lo de siempre, no vamos a modificar algo que, más allá del rival, la categoría del rival, sus buenos jugadores, no vamos a modificar la idea, vamos a intentar hacer lo que hicimos con Belgrano, con Chacarita, en parte a veces con Patronato, sobre todo el primer tiempo con Belgrano, vamos a intentar hacer eso. Juan, ¿la variante de Fertor y por Figueroa también la podés confirmar? ¿Y si es una opción para acompañar un poco más al portugués leal? No, no, va Víctor, es decir, trabajamos en la semana, fuimos viendo opciones y hoy trabajamos con Víctor. ¿Y lo del Ferroni lo ves mejor futurísticamente que Milton, o también la posibilidad del chico viaje también tiene que ver? No, no, Ferroni jugó muy bien los dos partidos, trabajó muy bien con Patronato cuando lo expulsaron, con Chacarita jugó muy bien, es decir, es una posición que está parejo y es bueno, es bueno eso y decidimos darle algunos partidos más a Ferroni para... Lo bueno es que tenemos opciones buenas en ese sector. Chocho, ¿qué importancia tiene este partido que se va a venir contra River? En lo personal, el viernes pasado después del partido con Belgrano manifestaste que estabas un poco preocupado. Sí, porque si vos podés hacer buenos partidos, pero si no ganás tenés que preocuparte, tenés que preocuparte también. Lo que a mí siempre me interesa es cómo juega el equipo, el rendimiento. Si el rendimiento es acorde a lo que pretendo, estoy conforme, ¿no es cierto? Como pasó en el primer tiempo con Belgrano y el inicio del segundo. Bueno, eso hay que sostenerlo, eso hay que sostenerlo y más allá de un resultado, me gusta que mi equipo juegue de esa determinada forma. Permanentemente encontrar una regularidad y elongar en el tiempo y seguramente los resultados van a ser buenos. Juan, en la semana se produjo la salida de un juvenil, Nicolás Castro, que se fue a Boca. Está también la posibilidad de que se vaya otro, Luciano Zingolani. Te pregunto si los tenías, si los conocés. ¿Y qué pensás de esta situación, que se vaya un joven? Y Castro, ya conocíamos estando nosotros en Rafaela, quien era Castro, porque pertenece a 9 de julio, Rafaela es parte del pase. Y sabíamos de qué jugaba, todo. Y creo que viene una sola vez, todos a practicar con nosotros, te soy sincero. Pero, como es tan joven, no tenemos todavía totalmente visto. ¿Qué me parece? A ver, me parecería que debería quedarse acá en Newell's. Eso es lo que yo creo. Porque todos los chicos que comienzan en Newell's y son buenos jugadores, comienzan a los 9 años, 10, 11, 12, todo un proceso. Me parece, ¿por qué deberían irse a los 15, 16? Y después, la otra opinión que tengo, ¿por qué Boca? Si Boca prácticamente no utiliza jugadores juveniles en primera. Solamente Tira Gago, el resto son todos jugadores, ninguno educado en Boca. Entonces, me parece a mí que debería modificar eso. Si es por patia protestada, o si es por lo que sea, me parece que un jugador de fútbol que una institución te da todo, y después viene el poderoso y te lleva, me parece que está mal eso. Me parece que está mal. Eso es mi opinión, ¿no? Pero bueno, eso es, tal vez, buscan otros, hay crecimiento en otro aspecto, qué sé yo, ¿viste? Es difícil, no es un tema fácil. Esa es mi opinión. Juan, buen día. Vuelvo un poco a la análisis del partido contra Rieger. Te pregunto, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? En los primeros 20 minutos, ¿qué tan fundamentales los considerás? Teniendo en cuenta el estilo de juego de Newell's. Y, bueno, ¿por qué solamente no está en consideración? Teniendo en cuenta que Rieger el rival, ¿replegar un poco más? Es que vamos a tratar, obviamente, no vamos a hacer suicidas, simplemente vamos a, trabajamos cómo contrarrestar la virtud del rival. Considero que abroquelarte en tu arco es síntoma de crear una jugada, pueden hacerte un gol, le pasó a la luz, le pasó a la luz, se le dio un pelotazo al área, puede pasar eso y terminás perdiendo. Entonces, me parece que los partidos hay que tratar de buscarlo, ganar, de una determinada forma, buscar el protagonismo, no cedérselo al rival. Si se lo cedés en algún momento, seguramente te va a ganar. Por lo menos compartirlo, vamos a intentar compartirlo, el protagonismo. Eso es lo que vamos a intentar hacer, más allá de la jerarquía del rival. Eso pasa por el convencimiento y la convicción que tengamos. ¿Y con respecto a los primeros 20 minutos, qué tan importantes los consideras? Y depende, depende cómo se ve el partido. Generalmente los partidos, cuando, si esos 20 minutos son buenos para nosotros y tenemos, como el otro día, opciones de gol, y el partido está a tus favores, cuando lo tenés que herir al rival. Si después, esos 20 minutos son muy buenos y no lo haces gol el rival, pasa como nos pasó el otro día con Begrano, terminamos perdiendo sobre la hora. Entonces, el partido, siempre, todos los partidos, sean los 20 minutos, sean los 15 primeros del segundo tiempo, sea el final del segundo tiempo, lo que sea, cuando lo tenés a favor tuyo y lo volcaste, ahí es cuando tenés que dañar al rival. Ese es un poco el fútbol en general. Y eso, no hemos podido hacer eso. Cada vez que teníamos nuestro control total para... No es mucho con Chacarita, y por eso lo ganamos. Un ejemplo, ¿no? Chocho, decías que durante la semana probaste con Fertoli, pero finalmente lo vas a mantener a Víctor Figueroa. ¿Por qué seguís con él? ¿Qué es lo que buscás? Bueno, trabajamos con Torres, por banda izquierda, con Héctor, banda derecha, pensábamos a lo mejor abrir un poco más la cancha, tratar de entrar por bandas, pero bueno, no, yo creo que Torres lo viene haciendo bien por derecha, Víctor no da más control de balón, más posesión, haciendo eso perdimos posesión. Bueno, entonces, me parece que este partido y el fútbol hoy genera tener un poco la posesión de pelota, y bueno, es lo que hemos hecho. A veces fue una posesión de pelota y situación de gol. Entonces, a veces por querer cambiar algo, tal vez arruinás lo bueno que venís haciendo. Entonces, preferí seguir de esa manera. Con respecto a Nelly Leyes, ¿estás llegando justo y lo considerás imprescindible en este equipo? ¿O él está bien y no hay dudas de que tiene que jugar? Él está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que estuvo, no sé si estamos en la tercera semana, creo en el día 20, con respecto a su lesión, hizo un poco de fútbol ayer y lo de hoy. Y también, Juan en sí jugó muy bien el otro día. Terminó cansado, calambrado, porque hacía tiempo que no jugaba, 90 minutos. Entonces, respeto un poco el rendimiento de Juan y también respeto los tiempos de una lesión. Y consideramos con el cuerpo médico que está para poder ingresar si le toca y de buena manera. Juan, esta recta final de River Racing y el clásico, ¿cuán importante crees que es para ustedes? Y mirá, es muy importante. Todos los partidos son muy importantes. Tenemos que sumar muchos puntos. Y es importante por el futuro de lo que te pueda dejar, es decir, por la confianza que te genera tener una regularidad en rendimiento y en resultado. Por eso es muy importante. Y ni hablar el último partido, ¿no es cierto? Te saco un poquito del presente futbolístico. Te pregunto qué relación tenías con el negro Zamora y con el Toto, los ex compañeros tuyos. Buenas. Por estas horas difíciles, si te pudiste comunicar con la familia del negro o con el Toto. No, no, no me comuniqué con ninguno, con ambos familiares. Buena, muy buena relación. Y lo del Toto el otro día me choqueó un poco, ¿no es cierto? Me parece un tipo extraordinario, una gran persona, un compañero excelente. Y bueno, ojalá que pueda ganar este partido. Ojalá, ojalá que sea lo más benévolo posible. Se lo deseo de corazón porque hace años que no estoy en contacto del Toto, hemos estado en contacto algunas veces antes de ir a Chile. Y bueno, le tocó esto. Ojalá que sea lo más benévolo posible. Y bueno, y lo de Julio está bien. Tengo con el conocimiento que está bien, que está recuperándose. Ojalá, ojalá porque más allá de un partido de fútbol, esos son los inconvenientes, las cosas que duelen o los momentos difíciles que pasan las personas. Caso de Julio, caso de Eduardo. Y a veces te volvés loco por algo que de pronto perder un partido. Entonces me parece que esos son los momentos que hay que vivirlo para saber cómo es la vida. Así que me alegro decir lo de Julio, que haya salido de la situación. No sé su estado general, cómo está la situación. Y bueno, y lo de Eduardo, darle todas mis energías. Que le vaya todo muy bien.